y con nosotros también el proyecto y que hemos tenido que llegar a este punto de pedirlo una y otra vez, incluso tener que hacerlo por decreto jurídico para que lo compartan. Veremos a ver qué tiene ese proyecto, pero bueno, no sé dónde está el miedo. En cuanto a la señora Carvajal, voy a intentar en el tiempo que tengo decir algunas de las cosas o rebatirle un poco en el debate cosas que ha dicho. Creo que no me ha escuchado cuando le he dicho que en lo que va de año ha habido cero quejas sobre el carril bicicleta de Isabela Católica y hay cero quejas porque la gente aprendió a ir por otro sitio, que es de lo que tiene que ver estas medidas. Entonces, si no hay quejas, no sé dónde está la problemática que usted muestra. Hay que saber distinguir lo que es un carril de movilidad efectiva y un carril de movilidad para el ocio. El carril de Isabela Católica que tenemos ahora es un carril de movilidad efectiva que utilizamos para poder desplazarnos más rápidamente y con seguridad. Y el carril de ocio que pretenden ustedes no tiene que ver nada, es un tema recreativo, no es un tema de movilidad o por lo menos de movilidad efectiva. ¿Habla usted de derechos y libertades para moverme como quiera? ¿Y dónde está mi derecho a respirar un aire más limpio y a tener una disminución en los ruidos? ¿O de ese derecho a mi libertad no podemos tenerlo? No lo tenemos. Porque es que hablamos siempre de libertades, pero parece que ustedes también son los adereces de la libertad. Yo quiero otro tipo de libertad, a utilizar el espacio público, a tener un aire menos contaminado y a tener un aire con menos ruido. ¿Habla usted también del plan de arbolado? De que ecologistas planteó unas alegaciones por la eliminación de 280 árboles desde las 5.000 intervenciones estaban previstas en la ciudad. Les recuerdo, y son datos del señor Pellitero, que en 10 meses llevan más de 326 árboles talados. Cuando el plan de arbolado era un plan a futuro, con un horizonte lejano de varios años. Habla usted de que las medicinas de aire no sobrepasan ningún tipo de indicador. Sí, sobrepasamos dos, los de partículas, que son los más perjudiciales para la salud humana. Por lo tanto, sí. Y es más, si miramos hacia la nueva legislación que se está promoviendo y que va a entrar en vigor antes de 2030, sobrepasaremos más valores. Por lo tanto, hay que mirar a futuro y no tanto ha pasado. Nosotros hemos ido en 1615, que no había emisiones de gases invernadero, como las hay ahora, ni partículas de 2,5 ni de 10, como hay ahora, pero estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI esto ocurre y hay que mirar hacia el horizonte, y sobre todo por una cosa, porque no podemos solo basarnos en que es que esto ahora no hace falta. Yo creo que la salud de la gente es imprescindible. Entonces, yo creo que hay que tomar estas medidas con tiempo, no cuando ya vamos tarde. Habla usted también de las 500 infracciones de bicicletas y patinetes. Entonces, en el último pleno creo que hablé aquí de que el 99% de las infracciones son por vehículos a motor. De esas no hablamos nunca, ni las regulamos, ni hacemos más. 99% de las infracciones. La mayor parte de los accidentes, incluido el mortal. Por lo tanto, quiero decir, si es el 99% no pongamos solamente el ojo en el 1%, pongámoslo en el 99%, haga usted el favor. Y por último, y esto sí que me ha dejado, la concejala de cultura que se queja de un nuevo teatro en la ciudad. Esto sí que es increíble. Esto es para hacérselo mirar. O sea, la concejala de cultura se queja de que pueda haber o que cueste mucho dinero un teatro. Yo puedo entender que cueste dinero, pero que la concejala de cultura se queje de que haya un teatro más para la oferta cultural de esta ciudad, llama la atención. El Grupo Socialista ha traído esta mañana a este salón de plenos una moción que sin duda vamos a apoyar. Como ya hemos visto, en el resto de Europa la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático es un punto de consenso entre las diferencias fuerzas políticas. Bueno, menos una. Si todas las medidas se empujan hacia este propósito, la sociedad apostará por ellas. Ya lo están haciendo. No lo olviden. En el segundo de los acuerdos, parte de los fondos a ahorrar, además de continuar con la renovación de la flota para mejorar la eficiencia y la comodidad del transporte público en la ciudad, creemos que sería correcto poder invertirlos en otras políticas de movilidad en la ciudad. Se han aprobado en esta sala varias mociones y alguna que otra enmienda al respecto, en la que por el momento no se han hecho nada en absoluto y no hay noticia de ellas. Hablamos de realizar 20 intervenciones sobre los caminos escolares que llevaban implícitas la pacificación de los espacios para que estos fueran más amables. Hablamos de la señalización de las calles peatonales en la ciudad para que las personas pudieran caminar más seguras. Hablamos del estudio para la mejora de los pasos para peatones. Estas sí que son necesidades que se han puesto encima de la mesa. Es más, si nos vamos al canal de quejas y sugerencias, el 80% de las quejas de movilidad van sobre la señalización de la ciudad. Por lo tanto, creo que el tema de la señalización es algo importante. Deberían empezar poniendo el presupuesto en estas actuaciones que sí demanda la ciudadanía y para la que existe el compromiso del actual equipo de gobierno y de toda la corporación. Son acuerdos de esta sala. Por supuesto, apoyamos del mismo modo que parte del presupuesto se invierta en la ejecución de proyectos que tienen que ver con los presupuestos participativos. El trabajo que han realizado nuestros vecinos y vecinas tiene que tener su recompensa. Son ellos y ellas quienes de verdad conocen la ciudad y sobre todo las necesidades de la misma. Nos arriesgamos a decir que, teniendo este conocimiento sobre lo que necesita Valladolid, jamás presentaron como ideas para la mejora de nuestra ciudad la ampliación del puente de Poniente y, muchísimo menos, la retirada de ningún carril bicicleta como el que estaba en Isabel la Católica. Como decía al principio de esta segunda intervención, tienen nuestro apoyo para su moción. Durante los últimos ocho años han demostrado, junto a nuestro grupo municipal Valladolid, que un modelo de ciudad centrado en una mejora de nuestro entorno y en una movilidad más sana y eficiente era posible. Muchas gracias. Gracias, señor.